Música 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 Porque es obligación colectiva, y el saracho a cumplir su misión. Es muy límpido azul nuestro cielo, porque hay nubes de envidia y de cor. Pues tenemos presente el anhelo, y el saracho a pasar su labor. Y queremos cumplir ese anhelo, cada vez de ser mucho mejor. Adelante, mirán colectivos, siempre listos para vencer. Adelante, mirán sarachos, que no saben de proceder. Que no saben de proceder, que estamos la gente activa. Y en el pecho, un gran goberto, porque es obligación colectiva. Adelante, mirán colectivos, siempre listos para vencer. Adelante, mirán colectivos, siempre listos para vencer. Adelante, mirán colectivos, siempre listos para vencer. ¡Suscríbete al canal!